Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva radio más en el canal Un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y se le apoye con su precio Si 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 me like, chicos este juego no requiere conexión a internet y se juega de modo horizontal Un juego de carros que pinta estar bastante bueno, bastante interesante señores Vale estamos continuando ahora por aquí, solo vuelvo aquí el volumen A ver, opale Esto empieza de una señores, un conteo regresivo, opale Bueno no tenemos controles en pantalla, va acelerando de manera automática el carro Como hago para girar Ah ok, un momento Había cargado en la parte superior Algo de nitro y ahí lo utilizamos Supongo que tengo que ganarle a este tipo, para movernos de un lado, oh my god Ok vamos a ver Oh La policía, como hago para mirar de acá arriba eh Bueno en su momento no se como Como utilizo el nitro eh Bueno al parecer lo puedo volver a utilizar nuevamente Como esta, como esta esto acá Uy por aquí esta, lo vamos a alcanzar Ojo, ojo, ojo Oh my god, oh my god No, no puedo salir de acá No puede ser señores Vale, hemos quedado detenidos Vamos a darle por acá a continuar Nos han detenido ahí Pero no tuve posibilidad de girar de un lado hacia otro Tampoco puedo frenar ni nada Simplemente he logrado activar el nitro y vuelve Y arranca Vamos a ver, ojo, parece que si o si tenemos que superar este nivel seguro para continuar Vamos a ver O sea, gráficamente está bien Se ve bastante bien Vamos a esperar aquí Bueno, mira es que Pre-plug que usé para girar O sea, estoy moviendo el teléfono también a ver si de pronto gira de esa manera Pero no Bueno, ahí utilicé el nitro Vale, vale, vamos Voy cargando nuevamente aquí el nitro Oh Bueno, aquí está nuevamente la policía Vamos a ver, está cargando la parte superior, el nitro A ver Ojo, ojo ¿Cómo hago? Ok, ahí Vale, vale, vale Bueno, me viene por un lado Pero les comento que está muy difícil para poder girar de un lado hacia otro, chicos Cuidado que aquí por lo que veo Eso, me iba a salir este tipo Vamos, 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 por favor Vale Oh Vamos, 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 vamos No, 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 no Vale, vale, vale Por aquí Bueno, nos hemos escapado por aquí Ahí vamos, ahí vamos Señores Esta vez logramos pasar un poquito más Les digo entonces El carro va de manera automática Nosotros simplemente tenemos que intentar Girar de un lado hacia otro Bueno, bueno, nos zafamos Pero está difícil para poder girar, chicos Estoy tocando varias veces en pantalla de un lado hacia otro Vamos, 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 vamos Para acá Vamos Vale, no escapamos de ahí Nos escapamos Ojo con ese carro que viene aquí, señores Muy bien ¿Cómo hago para el nitro? Vengo para el nitro, eh Pero no sé cómo activarlo Bueno, ahí, de suerte lo he utilizado, eh De suerte ahí lo he activado Continuamos acá Vale, me escapó ese también Vamos, vamos, vamos Aquí está el final, lo logramos Lo hemos logrado Vale, está bastante lejos Pero Lo logramos Le damos continuar Vale, vamos a abrir a ver qué nos dan Por tres, dice Bueno, vamos a ver si ahora de pronto nos dejan volver a algún menú o algo Porque en esta teníamos que sí o sí Pasarlo Vale, bienvenido Ah, ok Venga, un momento A ver, venimos acá Uf, este carro, mira La presentación del nuevo auto, señores Teníamos que pasarlo sí o sí La primera, chicos De pronto hay un poquito de problema En cuanto a Para girar de un lado hacia el otro Porque toca como tocar varias veces Hacia un lado para poder girar Volvemos por acá Eh, ¿dónde está vuestro personaje? Para cambiar el nombre Acá en la parte superior A ver Eh, no hay forma de Cambiarlo No veo cómo cambiarlo Podemos darle más atrás No Bueno Eh, acá le tenemos un nombre No se puede configurar Vamos acá En ajustes tampoco me deja ir Campaña, multiplayer Eh, vale Vamos acá donde dice Sesión 1 Bueno Ah, ok No, no tenemos Campaña Vamos aquí con el primero Modo campaña Le damos continuar No hemos podido cambiar el nombre Pero podemos Hemos ingresado ya un nuevo modo El modo campaña Vamos a ver Vuelve nuevamente Está bueno lo de Lo de los policías Y esto Este es el nuevo auto ¿No? Hay que ver cómo se puede mejorar Y todo Ya casi tenemos nitro Ya casi tenemos nitro Vamos a ver Vale, ahí está la policía Uy Bueno Bueno El problema va a ser Para poder Eh Activar el 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 nitro Estoy tocando dos veces En pantalla Chicos Pero no logro hacer Para Ah Es como hacia arriba Toca hacerle Bueno Ya voy cogiéndole un poquito El ritmo Chicos Para poder activar Los El nitro Es hacerle hacia arriba Tocar hacia arriba La pantalla Tomalo Me escapo Me escapo Vale Me escapo ahí Perfecto Cuidado amigo Oh Oh my god 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 Ay dios No tenemos que estar mucho tiempo Detrás de ellos Hay que nos lleven así Porque Nos cogen señores Nos agarran Digámoslo así Muy bien Vamos por acá Ah vale Tenemos que superarlo O sea siempre Hay que pasarlo O pasarlo Listo Vamos Arranca nuevamente Esto de acá abajo No sé para qué será esto Mira mira Ah ese es el freno Ok Es que como no aparece Eh Ningún tipo Otro tipo de control Controles en pantalla Ahora que salgamos de aquí Vamos a ver si de pronto Se puede cambiar Chicos Vale Ahí está nuevamente La policía Entonces ahora Se que hacia arriba Uh Mira eso Por acá Por acá Ahí no Pero que En serio Tan rápido O sea Me cogió super rápido Chicos Me cogieron Super rápido Un momento Que quiero ver Un momento Por favor A ver si de pronto Podemos mejorar A ver Vamos a darle Main menu Quiero ver si de pronto Se pueden cambiar Los controles Y podemos ponerlos En pantalla Para que sean un poco Más Más fáciles A ver Multiplayer Garaje Por ejemplo Aquí en garaje Tenemos nuestro auto Que podemos hacer Eh En la parte superior Estoy dándole Sobre las herramientas Estas No se puede hacer nada Multiplayer Dice Acá está el dinero Es para comprar No hay forma Chicos No hay forma De mejorar Ah Por aquí A ver Eh Asset gráficos Bueno Pongámoslo ahí En Mejoramos Los gráficos Al máximo Campaña Completar Car Series Estamos acá A ver Esto que es Car Series Times Real Querido 23 Bueno Estas modalidades No Vamos a volver Con esta No Con esta de acá abajo No En el modo Campaña Y estamos aquí Listo O sea Cada competencia Requiere cierto Puntaje Cierta puntuación Para poder jugar Y que se supone Para poder ganar O algo Vale Entonces en este caso Vamos a ver Vamos a ver Simplemente las gráficas No hay forma De mejorar Los controles O sea Quisiera tener Los controles En pantalla Izquierda Derecha Cerrar Frenar Pero no está Entonces tenemos Que acostumbrarnos A esto El auto va Acelerando De manera automática Para poder Evadir A los policías Lo que tenemos Que hacer Sería entonces Hacernos así Para un lado Y para otro Desde antes Que los veamos Vale Vale Ahí está Vamos a ver Muy bien Vamos bien A ver si logramos Superarlo Vale Ojo, ojo Por aquí Escaza el otro Vale Vale Una vez que tomamos Buena Buena ventaja Es difícil De que nos Atrapen Y que nos vayamos Obviamente Por un lado ¿No? Vamos ahí Vamos, vamos Me quiero zafar Ok No, no No puede ser En serio Ojo Vale Se toman En serio En serio Lo de Lo de bloquearnos Bastante bien Porque ahí estamos Luchándola Pero Y no de forma O sea Simplemente hay que Pasarlo O pasarlo Vamos a hacerlo Por última Esta tiene que ser La vencida Pero está bueno Está bueno el juguito Me gusta gráficamente De pronto lo único Que se podría Mi concepto Añadirse Es la opción De tener Otras modalidades De controles Porque es que a veces Para girar de un lado Hacia otro Se demora un poquito No es nada como Tener en pantalla Ahí el control Que tú presiones Ahí, ¿no? Vale Por acá Cuidado No, se me cogieron Más fácil No, no, no No, no 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 Dios santo Son unos cuantos segundos Y nos atrapan Señores Venga Vamos a dejar La review del juego Por aquí Vamos a volver Al menú como tal Para repasar un poquito Las opciones Que tenemos del juego Hemos probado entonces Lo que sería El modo Campaña ¿No es cierto? Les digo que estamos jugando Sin conexión a internet En la parte inferior Tenemos también El multiplayer Car series El multiplayer Obviamente pues tiene que ser Con acceso a internet Perfecto En este caso Como no estamos conectados Pues Pero no hay forma De cancelar aquí Pero bueno Listo Y tenemos entonces El modo campaña Que estábamos probando Tenemos car series Y al parecer Es ir completando opciones Está bastante bueno Lo único que faltaría Para mi concepto Entonces sería añadir Otras opciones de controles Para poder Dominar un poco mejor El carro ¿A ustedes Que les ha parecido El juego? Hasta la próxima Muchísimas gracias chicos Chao Chao Hasta la próxima Gracias.